Pero fue un gran dolor, solo me lastimó Una idea mejor sería poner avisos en los periódicos Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llama Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó un otoño eterno Tu impulso y el mío se llena el vacío del tiempo, la noche y las luces What's this? What's this? There's color everywhere What's this? There's white things in the air What's this? I can't believe my eyes, I must be dreaming Wake up Jack, this isn't fair